Estamos con Ismael Bermúdez, periodista del diario Clarín, analista de temas previsionales, a través de quien nos hemos informado durante las últimas semanas respecto de la ley de reforma previsional que impulsó el Gobierno Nacional en el Congreso de la Nación. Ismael, muchísimas gracias por estar en Canal Abierto. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, hoy finalmente se publicó en la boletina oficial el decreto que reglamenta la ley de reforma previsional y que aparte le otorga a los jubilados una compensación por el empalme entre el cálculo que actualiza el haber jubilatorio. ¿Cómo quedó entonces finalmente...? El bono, el famoso bono. El famoso bono, ¿cómo quedó establecido? Bueno, es un decreto, no reglamenta la ley, supongo que saldrá algún decreto reglamentario. Este es un decreto solo por el bono. Respecto de lo que se venía diciendo hasta ahora, hay una novedad, porque el bono no es que llega a todos aquellos que ganan hasta 10.000 pesos, sino lo que dice el decreto es que llega a todos aquellos que en marzo van a ganar 10.000 pesos. Y como de aquí a marzo va a haber un aumento, haciendo bien los números, se llega a la conclusión de que este bono alcanza jubilados y pensionados que hoy ganan 9.460 pesos. O sea, el alcance es menor al que se estaba calculando porque estamos hablando de 500 y pico de pesos menos, 9.460, o sea, 540 pesos menos de lo que se había informado en su oportunidad. El decreto confirma que los trabajadores, esto es muy importante, que los trabajadores que cobran salario familiar por sus hijos no tienen ningún tipo de bono complementario. Bueno, eso me parece que es importante porque excluye ya a más de 5 millones de trabajadores que tienen chicos menores de 18 años que cobran el salario familiar y que la movilidad también los incluye a ellos. Acá en el bono los dejaron afuera, lo cual me parece que es una anomalía muy importante. Al margen de que el bono, según mi entender, no compensa la diferencia que hay entre la fórmula de movilidad que conocíamos hasta ahora y la nueva fórmula de movilidad. Explícanos por qué no lo compensa. Bueno, la cosa matemática es muy sencilla. El propio gobierno sacó en una información desde los últimos días, dijo que con la fórmula esta que se ha cambiado, el aumento en marzo iba a ser del 14%. Nosotros habíamos hecho ya algunas estimaciones, nos daba 14,5, pero el gobierno dice 14, como nosotros somos muy generosos, le admitimos el 14. Con la nueva fórmula van a tener un aumento del 5,7. Entonces es muy sencillo. 5,7 es menos que 14, estamos hablando de unos 800 y pico de pesos menos para la jubilación promedio, que efectivamente es lo que se van a perjudicar por el cambio de fórmula, vuelvo a señalar, 17 millones de personas. Porque tenemos que incorporar también a esta gente, a estos trabajadores que han quedado fuera de la movilidad, o por lo menos de esta movilidad. El bono no lo compensa, además, ¿por qué motivo? Porque el bono es por única vez. Va de 375 a 750. Esa diferencia de 14 a 5,7 son más o menos 900 pesos por jubilado. Si me dan, en el mejor de los casos, 750, me están dando 150 pesos menos. Pero además, como el bono es por única vez, y el ajuste de la fórmula es trimestral, según el gobierno, me tendrían que dar un bono por marzo, por abril y por mayo. Si me diesen un bono por esos tres meses, sería de cuánto? De 2.700. Y me dan 750 en el mejor de los casos, o sea que me están dando casi 2.000 pesos menos. Esto es muy, pero muy importante, esta diferencia. Con lo cual, ¿qué es lo que va a pasar? En abril, los jubilados van a cobrar menos que en marzo. Porque en marzo van a cobrar el haber más el bono. En abril van a cobrar el haber. En mayo el haber sin el bono. Por lo tanto, mirá que, realmente, uno hacia adelante cobra más que los meses anteriores. Acá se va a dar a la inversa. Y entonces, bueno, esto solamente en un trimestre. Si esto lo llevamos al resto de los jubilados, a la Asignación Universal por Hijo, bueno, a los distintos sectores, evidentemente la pérdida es muy grande porque tenemos que multiplicar esto por 17.400.000. Y eso es en un solo mes. Si lo multiplico por los siguientes meses, te da esta suma tan grande que se estaba hablando de una diferencia de 70.000, 80.000 millones de pesos. Bueno, y la otra cuestión que también es importante es que el bono es por única vez y el decreto dice claramente que no se incorpora a los beneficios. Quiere decir que los futuros aumentos se van a hacer sin considerar el bono. Por lo tanto, de una base más baja. No se lo va a calcular para el medio aguinaldo de ese periodo. O sea, tiene todas esas implicancias, etc. Y la otra implicancia que tiene es que, además, los jubilados, como tienen ese límite de 9.460 pesos, hay una cantidad de jubilados, un millón y medio más o menos, que tienen una pérdida y ni siquiera le dan una compensación mínima, porque no tienen ningún tipo de compensación, porque tiene ese tope de 9.460. Bueno, ya empezaron a ingresar en distintos juzgados demandas de inconstitucionalidad, etc. Bueno, promovida por distintos sectores, algunos políticos, otros más vinculados a gente jubilada, organismos o coordinadoras de jubilados, que bueno, asesorados por... Y el propio defensor de la tercera edad ya anunció que él también va a presentar... Eugenio Semino. Eugenio Semino, que también va a presentar un recurso por el tema de la inconstitucionalidad, porque finalmente la ley salió con efecto retroactivo y eso es contrario a toda la legislación nacional e internacional que la Argentina en pacto suscribió en su momento y que tiene también rasgos constitucionales. Iba a ir a eso, pero antes te quería preguntar, ¿hay algún segmento de los jubilados a quienes esta nueva actualización los beneficie? No, beneficiar no. No. Pero porque pasa lo siguiente, la matemática es tan simple, si a mí me tienen que dar un 14 y viene alguien y me dice, no, si yo te doy el 5,7 te voy a beneficiar... Ahora, al otro día de haberse aprobado la ley, el presidente pidió un voto de confianza y dijo que esta ley, en realidad, al estar atada a la evaluación del índice inflacionario, iba a permitirle que el jurado pudiese, en perspectiva, obtener mejores apercibimientos de los que recibe ahora. ¿Esto puede ser verdad o no? Bueno, el gran tema que hay es lo siguiente, cuando miramos para hacia adelante, resulta muy difícil, porque vos date cuenta de lo siguiente, tenemos que saber cómo va a ser la inflación, cómo va a ser la evolución de los salarios en una fórmula y en la otra tenemos que ver qué va a pasar con los salarios y la recaudación. Cuando uno toma todo el periodo 2009 hasta, digamos, septiembre, que fue la última vez que se aplicó la fórmula esta que se acaba de reemplazar, cuando uno toma todo el periodo, los jubilados tuvieron aumentos por arriba de la inflación. Por arriba de la inflación. Es cierto que en el 2014-2016 estuvieron para abajo, pero en el resto estuvieron para arriba. O sea, cuando uno mira de conjunto, está mal que hayan tenido para abajo, y te digo algo más, cuando salió la ley de movilidad en su momento, yo inclusive critiqué que en los periodos recesivos, etc., esa fórmula tenía el problema de que podía llevar hacia abajo y que era bueno incorporar un inciso diciendo que en ningún caso puede ser menos que la inflación, con lo cual se superaba ese tema. Pero cuando uno analiza desde el 2009, marzo del 2009, septiembre del 2017, es cuestión de agarrar los números y está dando 15% arriba de la inflación. De la inflación medida, no por el INDEC, que sabemos que era una inflación trucha, sino medida por las mediciones alternativas. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Es muy difícil saberlo por estas proyecciones difíciles de saber. Ahora, de todas maneras, como hay 70% inflación y 30% salario, si mañana hay una caída del salario, por lo menos en un 30% va a afectar las jubilaciones. O sea que tampoco es cierto lo que dice el gobierno. Pero aún, vamos a suponer que siempre se mantiene igual que la inflación. Somos generosos y decimos, bueno, se mantiene siempre igual que la inflación. Esto significa que de por vida el jubilado no va a tener ninguna mejora. Porque siempre va a ir detrás. Porque sube la inflación y después me dan el aumento, con 6 meses de atraso. Entonces siempre va a ir detrás de la inflación, o sea, nunca va a mejorar. Y la jubilación, ¿cuánto podés estar cobrando la jubilación? 5 años, 10 años, 15, 20 años, 25 años. ¿Sobrevivencia? No, no, digo, toda la expectativa de vida que uno puede llegar a tener a partir de los 65, a partir del momento que se jubila. Entonces esto garantiza de que esta miseria de jubilación que tenemos lamentablemente hoy en la Argentina, con esta fórmula se garantiza de que en pesos constantes siempre va a estar el jubilado ahí, en el subsuelo, digamos. En ningún momento va a poder levantar la cabeza. ¿Por qué el gobierno adopta esta medida de retrasar los fondos de ANSES? Es decir, ¿hacia dónde se destinaría este ahorro? Bueno, este llamado ahorro, ¿a dónde se destina? Bueno, en primer lugar, a lo de acuerdo con las provincias. La provincia de Buenos Aires, se hizo un pacto con la provincia de Buenos Aires que va a recibir mucho dinero y de algún lado tiene que salir. En segundo lugar, esto se le suma al hecho de que en la reforma impositiva hay cambios y el dinero del impuesto al cheque íntegramente va a ir al sistema previsional, pero se le va a sacar el 20% de ganancias que antes iba al sistema previsional. Cuando vos es la cuenta, uno dice, bueno, una cosa compensa a la otra, no. No, era más la plata que recibe el ANSES por ganancias que lo que va a recibir de impuesto al cheque. Con lo cual ahí hay una pérdida en los recursos. Y después está la reducción de contribuciones patronales. A partir de enero del 18. ¿A dónde va la contribución patronal? A la ANSES. Si la reduzco, si la rebajo, en forma gradual, en 5 años, va a ir menos plata al ANSES. Entonces dijeron, como le vamos a mandar menos plata al ANSES, no podemos aplicar la fórmula. La tenemos que cambiar, no a favor de los jubilados, como dice el presidente, sino en contra de los jubilados y ahí es donde surge eso. Necesitamos esos 70.000, 80.000 millones. Que el bono es por 4.500 millones. Aparte, la sola existencia del bono compensador es un reconocimiento. ¿Por qué me estás compensando? El presidente dice esto, mejora a los jubilados. Si mejora a los jubilados, ¿para qué le da una compensación? Ya la tiene, ya está la mejora. ¿Vos querés, Ismael, con esto que comentabas antes de los juicios que se pueden llegar a impulsar, de que puede llegar a haber algún tipo de declaración de inconstitucionalidad en la justicia? Vos que conocés el tema con experiencia. No, desde el punto de vista estrictamente jurídico, por lo que me han dicho abogados constitucionalistas, yo como periodista los temas los analizo, pero al mismo tiempo consulto a mucha gente. Hablé con el doctor Zapsay, con Feli Clion, con abogados previsionalistas de primer orden como Guillermo Jauregui. Y todos me dijeron, después que salió lo del bono, aún así me dijeron que es inconstitucional. Nadie puede decir que Daniel Zapsay es un abogado simpatizante del gobierno anterior, al revés, es simpatizante del gobierno actual. Pero, ¿qué pasa? Tampoco va a poner en pedo, no va a poner en ridículo su diploma diciendo que esto es constitucional. Entonces, él, incluso después del bono, dijo que era inconstitucional. Ahora, lógicamente va a depender la justicia. Mi opinión sobre la justicia me la reservo, es muy dependiente del poder político y estamos en manos, no sé de quién ya, a esta altura del partido. Pero si fuese estricto la justicia, fuese realmente una justicia independiente, debería decir que es inconstitucional porque la fórmula es retroactiva en perjuicio de los jubilados. Y vos no podés hacer para atrás, si lo haces para atrás y lo mejorás, lógicamente nadie te va a presentar un recurso de queja. Pero si lo haces para atrás para mordarle un trimestre entero a la gente, evidentemente es inconstitucional porque hay garantías constitucionales y pactos que firmó la Argentina, internacionales, que tienen rango constitucional, que dicen que eso no se puede hacer. Ismael, muchísimas gracias por tu presencia acá. No, al contrario, espero que esto ayude a esclarecer todavía más un tema que, bueno, lamentablemente tuvo la sanción de diputados, creo que actuaron por obediencia debida, no les entraba ningún razonamiento ni matemático más elemental de que 2 más 2 es 4, te miraban con los ojos así como diciendo, no me hable porque yo tengo que votar esto, si me decís que 2 más 2 es 5, también levanto la mano, y si 2 más 2 es 3, levanto la mano, levanto la mano bajo ninguna circunstancia. Y por eso estaban ahí algunos gobernadores vigilando en una intromisión, porque se supone que hay una división de poderes. Entonces un poder se vino a intrometer dentro del Congreso para mirar a cada uno de ellos y garantizar de que levantara la mano. Realmente, realmente, en esto que pasó, todo, todo absolutamente mal. Pochorno. Así es. Gracias. No, al contrario. Gracias. Gracias.